Es que yo no entiendo lo que pasa Ya no me soportan en mi casa Es que yo soy bueno en fragosa Que nunca me voy a graduar De ingeniería ni abogacía Me levanto después de las doce Sin saber muy bien que fue lo que hice anoche Creo que borré el caso Seguro te llamé Pa' recortarlo necesito un TVT ¿Y quién es ella? Ella y ella Lo que me daba guaro Directo de la botella Como te quiero, quiero, quiero Que nos tomemos juntos hasta el agua de los floreros Ay, qué culpa de ser parranero Ay, qué culpa de pasar tan bueno Ay, que no me esperen en mi casa Pa' arriba, pa' abajo, pa'l centro y pa' adentro Que me tengan un caldito en pollo Porque si no me vuelvo un rollo Y me devuelvo pa' mi parranda Sin ánimo de lucro Y a la fiesta siempre llego A poner el parrandero Otro shot y pa' dante Que si vamos viendo que mi cabeza Va a apuntar a enloquecer Y pongan casa pa'l after party Que quiero seguir de fiesta y ayer les voy a caer Ay, qué culpa de ser parranero Ay, qué culpa de pasar tan bueno Ay, que no me esperen en mi casa Pa' arriba, pa' abajo, pa'l centro y pa' adentro Que me tengan un caldito en pollo Porque si no me vuelvo un rollo Y me devuelvo pa' mi parranda Y mi compadre Camilo Debe ser Y quién es ella, ella y ella Tanto me daba guaro directo de la botella Como te quiero, quiero, quiero Que nos tomemos juntos hasta el agua de los floreros Pa' arriba, pa' abajo, pa'l centro y pa' adentro Sirveme otro más que a mi casa no llego Ay, qué culpa de ser parrandero Ay, qué culpa de pasar tan bueno Ay, que no me esperen en mi casa Que me tengan un caldito en pollo Porque si no me vuelvo un rollo Y me devuelvo pa' mi parranda Se acabó